MAPOS, BELLOS, DIVINOS. CÓMO ESTÁS, HERMOSA. OYE, QUÉ RICO VERTE POR FIN. ¿CÓMO ESTÁN? ALÓ, BIENVENIDOS. GRACIAS, GRACIAS. ¿CÓMO ESTÁS? OLARON, SÉ QUE ERES UN MALO, ERES MUY MALO. PRIMERA MES QUE HACE DE MALO. POR FAVOR, NO QUIERO ESCUCHAR QUE TE HICE ESO YO A TÍ TAMBIÉN PORQUE NO DIRÉ NADA. NO DIRÉ NADA, NO HAY PROBLEMAS. AHORA, YO QUIERO PROGUNTARLE A BLANCA, BLANCA TUVO EL ÉXITO EBA LUNA, AHORA EN TALISMÁN. CUÉNTAMO UN POQUITO DE ESTA NAMUELA. ¿QUÉ QUIERES QUE TE CUENTE? LO QUE TÚ QUIERAS. ME ANDAS TRAICIONANDO. LO QUE TÚ QUIERAS. AHORA, EBA LUNA FUE TAN ESPECTACULAR QUE TIENES QUE ESTAR ASÍ UN POQUITO COMO... NERVIOSA, SÍ, PERO BIEN. TE PUEDES ACERCAR MÁS, PORQUE YA ESTÁS SOLA, NO TIENES NADA. YO QUE PENSE QUE IBA A APROVECHAR LA OPORTUNIDAD, PERO TE DISTE LA VUELTA, ¿QUÉ PASO? TÚ DI MIEDO. NO, 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 ESTABA TRANQUILO, NO SABÍA QUÉ DECIR. ME PUEDE UN POQUITO NERVIOSO. HOY GRAN ESTRENO, 8 DE LA NOCHE, UNIVISÓN. ¿QUÉ SE SIENTE, CHICOS? HAN ESTADO TRABAJANDO EN ESTE PROYECTO YA ALGÚN TIEMPO. Y BLANCA, ES TU SEGUNDO PROYECTO GRANDE, O SEA, TÚ DE NUNCA HABER HECHO UNA TELENOVELA, LLEGAS A VALUNA, TRIUFAS A RAZAS Y HOY ES TU SEGUNDO GRAN PASO EN ESTE MUNDO. ESTOY MUY EMOCIONADA, MUY NERVIOSA, PERO FELIZ TAMBIÉN PORQUE LOS FANS ESTÁN PIDIENDO ESTE PROYECTO, ESTÁN TWITTEANDO EN FACEBOOK, LLAMADAS, ESTÁN MUY CONTENTOS ESPERÁNDOLO Y ES PARA TODOS USTEDES, TELEVIDENTES, FANS DE TODO CORAZÓN, DE VERDAD. PERO ERES BUENA, BUENA, BUENA BUENA EN ESTE O NO? ELA ESTÁ BUENA, SÍ. ESTÁ MUY BUENA. TENGO PANTALONES BIEN PUESTOS, ESO SÍ, ES LO QUE TENGO. PANTALONES BIEN PUESTOS. ESO ES LO QUE HACE FALTA EN UNA NOVELA COMO ESTA, PANTALONES BIEN PUESTOS. CLARO QUE SÍ. OK. Y LOS HOMBRES CON QUE TRABAJAS, ¿CÓMO ESTÁ LA CUESTIÓN? PUES VELOS. NADA MÁS. TENGO EL MALO, Y AQUÍ TENGO EL BUENO. ESTÁ BIEN O NO? ESTÁ BIEN O NO? ESTA ES TU PRIMERA NOVEL AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS? SÍ, SÍ SEÑOR, LA PRIMERA. ¿TÚ ERES COLOMBIANO? COLOMBIANO. ¿DE QUÉ PARTE DE COLOMBIANO? TÚ ERES EL BUENO Y AÓN ES EL MALO. OBVIAMENTE SE LE VE A AÓN EN LA CARA QUE ES EL MALO. NO, MÍA QUE LO DICES. OYE PERO PRIMERA VEZ QUE HACE DE MALO. ES MUY VILLANO. ME VOY A DESQUITAR DE TODAS ME VOY A ESTAR DIVIRTIENDO DE LO LINDO. ESO ES VERDAD. SÍ, CLARO. SE ESTÁ PORTANDO MUY MALO. NO, MALO, MALO. MALO, MALO. AQUÍ HAY BUENOS Y MALOS. Y BUENO, LA FAMILIA DE AÓN, LOS NEGRETES, SON LOS QUE SON REALMENTE LOS MALOS. Y BUENO, YO VOY POR MI LADO CON BLANCA POR EL LADO DE LOS BUENOS. AHORA, SIENDO TU PRIMERA, ES TU PRIMERA NOVELA EN ESTADOS UNIDOS. SÍ, SEÑORA. ¿QUÉ TAL LA EXPERIENCIA? BIEN. ¿CÓMO TE HA TRATADO LA CIUDAD DE MIAMI? BIEN, BIEN, BIEN. TRANQUILO. RELAJADO. MUCHO TRABAJO. MUCHO TRABAJO. NO, PUES EXTRAÑAS TODO. EXTRAÑAS DESDE TU CAMA, HASTA TU GENTE, TUS ESPACIOS, TODO LO QUE PUEDE HACER TU CIUDAD, TODO TU PAÍS, TODO TU GENTE. PERO BUENO, AQUÍ TAMBIEN HAY MUCHO COLOMBIANO. TAMBIEN HAY MUCHO COLOMBIANO. QUIERO QUE ARO ME CUENTE AHORA, ¿CÓMO ES HACER DE MALO? A VER, ¿CÓMO TE... O SE TE HACE FÁCIL? ESTE... NATURALITO. NATURAL. ES LA PRIMERA VEZ QUE HAGO UN MALO Y DE VERDAD ME GUSTA MUCHO. ALGO QUE ME GUSTA DE ESTE PERSONAJE EN ESPECIAL ES QUE NO ES MALO NADA MÁS PORQUE ES MALO. TIENE SU RAÓN. LA FORMA EN LA QUE LO CRIARON LO LLEVA A SER QUIEN ES HOY EN DÍA. ENTONCES, NADA, QUIERO INVITAR A LA GENTE A QUE... TÚ CREES QUE KATE LE GUSTAÍA VERTE DE MALO O VA A DECIR YO SAÍA QUE ERA MALO. SEGURAMENTE. AHORA ENTIENDO EL PORQUÉ DE TODO. EXACTO. EXACTO. PERO MUCHOS VIAJES EN EL PAPEL DE MALO EN NINGUNA NOVELA. NO, PERO SABES QUE ES MUY DIVERTIDO. TE DIGO QUE ME ESTOY DESQUITANDO DE TODAS QUE ME HAN HECHO PORQUE YO SIEMPRE ME LA PASO SUFRIENDO EN LAS NOVELAS. PERO ESTE ERES BUENA GENTE LA VERDAD. VERDAD. ME LA PASO SUFRIENDO, ME HACEN SUFRIR Y AHORA VEO AL POBRE DE RAFA Y A BLANCA ASÍ SUFRIENDO CON LA CARA QUE YO SIEMPRE TRAÍA Y YO DIVIRTIENDOME. ES MUY DIVERTIO. EL SI TIENE CARA DE BUENO. VAMORAS DE ESTE MALO? YO CREO QUE CUANDO CAMILA CONOCE ANTONIO SI HAY COMO... QUÉMICA. WOW. PERO NO, ES MUY MALO. ES MUY MALO. YA VEREMOS. VOY A VER COMO ME TRATA. LA MUJER LE GUSTA A VERSE LOS MALOS. MI CHULA. AHORA A USTEDES LE TOCA VIVIR ESTA NOVELA QUE COMENZA HOY EN LA NOCHE, EL TALISMÁN. LES TOCA EN UN MOMENTO MUY ESPECIAL DE SUS VIDAS. PERSONALES. TÚ TERMINAS TU RELACIÓN CON TU ESPOSA. TÚ TERMINAS TU RELACIÓN CON TU ESPOSO BLANCA. ENTONCES AMBOS ESTÁN LIBRES. Y LOS DOS TÁN MUY GUAPOS. NO, YO CREO QUE ES INCREÍBLE EMPEZAR UN PROYECTO EN ESTOS MOMENTOS PORQUE ESTAMOS OCUPADOS, ESTAMOS FELIZES, ESTAMOS DANDO TODO NUESTRO DEBAS, EL DEVADO DE ESPECIAL DE TODO, ESPECIAL DE QUE ESTÁN LE TENEMOS DE FEDERAL. PERO SEAN DADO APOYO EL UN AL OTRO. SEAN DADO APOYO EL UN AL OTRO O LAS CUESTIONES PERSONALES NO LA TRAEN. RAÚL, PÉRATE, SEAN DADO APOYO EL UN AL OTRO PORQUE AMBOS SE ACABAN DE SEPARAR DE SUS PAREJAS DE LA VIDA REAL. VEN, SIÉNTASE JUNTOS Y APOYENSE. VEN PARA ACÁ, VEN, SÍ, SÍ. ¿QUÉ TÚ CREES? VEN, RAÚL, SIÉNTATE AÁ Y Y DÉJALO A ELLOS JUNTOS. A VER. Ustedes se hacen más chistes. DE UNA VEZ, DE UNA VEZ. SI NO TIENES NADA QUE ESCONDER. SOMOS CUARTES, SOMOS AMIGOS. AQUÍ ESTÁ, NOS PODEMOS ABRAZAR, LE PUEDE DAR CARIÑO. PERO NADA MÁS, NO HAY NOTA AHÍ. PERO UN BESITO, UN BESITO NO SE PUEDE DAR AQUÍ EN CÁPARA. SI NO ME LOS DA EN LA NOVELA, Y ME LOS DA EN LA VIDA REAL. PERO POR LO MENOS AQUÍ, BUENO. NO, SOMOS AMIGOS. LA VERDAD ES QUE YO NO CONOCÍ A BLANCA Y LA CONOCÍ AQUÍ Y YA VEO PORQUE MILES DE PERSONAS LA QUIEREN. ES UNA MUJER MUY CARISMÁTICA. DE VERDAD QUE LO ENTIENDO. ESTAMOS PASANDO POR LAS COSAS SIMILARES. ES QUE LES TOCÓ EN LA MISMA VEZ, EN LA MISMA CUESTIÓN Y ENTRARON EN EL MISMO PROYECTO. PERO LO SIENTO QUE NO LES PODAMOS SEGUIR CON ESE CHISME, YA TENDRÁN QUE INVENTAR OTROS, PERO ESE YA SE ACABÓ. SOMOS HERMANOS. PERO PUDIERA, UNO NUNCA SABE, PUDIERA HABER SIDO, PUDIERA HABER SIDO. EN LA NOVELA SI ESTÁN ENAMORADOS. EN LA NOVELA NO ESTAMOS ENAMORADOS. ES LO QUE NO ENTIENDES. ELLA ESTÁ ENAMORADA DEL BUENO Y EL MALO QUE SOY YO VA A CONQUISTARLA COMO DE LUGAR. AHORA. SE TE ROMPIÓ LA CAMISETA. ESTA MODO ES ASÍ O ESE HUEQUITO ES ASÍ O ES QUE TU ME QUIERES ENSEÑAR ALGO QUE YO NO HE VISTO. NO EN EL HUEQUITO TAN ARRIBA, LILI. VAMOS A DAR LA BIENVENIDA AHORA A NUESTRA BELLEZA LATINA. ESTÁ POR AQUÍ. ANA PATRICIA, ESTÁ AQUÍ ANA PATRICIA. ANA PATRICIA. WOW. YA LE DI MIEDO, VISTÉ. ESTOY CON MUJERES QUE ADORO PORQUE TIENEN PERSONALIDAD. ESTAS MUJERES CON PERSONALIDAD. PONEN EN MEDIO DE NOSOTROS. VENGA. NO ESTÁ ENAMORADA DEL DÍAS TAMÉN NO. BUENO, SÍ, PERO DE SU PERSONAJE. PORQUE A MÍ ME GUSAN LOS MALOS. OYE, PERO MÍA, YO ESTOY AQUÍ PARA PROMOVERLES EL TWIT CAM QUE ESTOY HACIENDO ACÁ, JUSTO ATRÁS DEL SET DE ESTE GRANDESO SET, EL TALISMAN. ASÍ QUE ESCRÍBANOS, PORQUE AHORITA YA FUE BLANCA SOTO A HABLAR CON LA GENTE QUE ME ESTÉ ENVIANDO SUS PREGUNTAS PARA EL TWIT CAM. AHORITA VAS A IR TÚ, ¿VERDAR AARON? ASÍ ES. ASÍ VA A ESTAR AARON TAMBIÉN, RAFAEL LOBOA ENTRE MUCHOS PERSONAJES MÁS. ASÍ QUE, TÚ, RAÚL, QUE TIENES CASI MEDIO MILLÓN DE SEGUIDORES, PROMUEVE EL TWIT CAM. AHORA MÍMO LOBO. ESÁN MUCHOS. ESÁN MUCHOS. ESÁN MUCHOS. CUANDO TERMINE GORDIFLACA. NO, PERO MÍRA, ESTOY CONECTADA ENTRE COMERCIALES PORQUE NO PUEDO HABLAR, CLARO, PORQUE ESTÁN EN VIVO. PERO ENTONCES CONÉCTENSE Y VAYAN AL TWIT CAM QUE ESTÁ ARROBA ELTALISMANTV O ARROBA ANAPATRICIA TV. AHÍ VAN A ENCONTRAR EL LINK PARA QUE SE CONECTEN CON LOS. PONER TODAS LAS FOTOS DE LA NOVEL DE EL TALISMAN EN CUANTO TERMINE EL PROGRAMA. RAÚL, HAY UN CONTEO REGRESIVO. ¿CUANTO FALTA? ¿CUANTO FALTA PARA EL TALISMAN? 13 CON 30. Y VOY A TRATAR EL PROGRAMA. AHÍ ES. AHÍ ES.